bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en condominio en san jerónimo lídice magdalena contreras en la ciudad de méxico la propiedad tiene 137 metros cuadrados de terreno 245 metros cuadrados de construcción 3 baños 4 estacionamientos 4 recámaras un medio baño excelente casa en venta en condominio recién actualizada y renovada en san jerónimo lídice magdalena contreras a una cuadra de la ciclopista y a tan sólo 2.3 kilómetros de periférico sur a 10 minutos de centros comerciales como plaza san jerónimo supermercados escuelas y bancos esta versátil casa está distribuida en tres niveles consta de sala comedor con chimenea baño de visitas cocina con alacena sala de televisión o puede ser oficina cuatro recámaras con opción a una quinta ideal para hijos chicos o jóvenes incluso tiene opción de un departamento privado para los abuelos en una área con quicheneta en el sótano doble área para centros de lavados o secadoras eléctricas para no subir y bajar escaleras con la ropa de lavandería 3.5 baños esta casa está privilegiada con cuatro lugares de estacionamiento amplios espacios y buena iluminación y ventilación en la parte baja de san jerónimo lídice aquí se vive en un ambiente tranquilo y sin el ruido de las avenidas grandes el conjunto se encuentra dentro de una calle cerrada la privada cuenta con vigilante las 24 horas los 365 días del año y sistema de circuito cerrado de vídeo cámaras el precio de venta es de 9 millones 418 mil 188 pesos mexicanos una cuota de mantenimiento de 2 mil 400 pesos mexicanos para más información al más 5 2 5 51 0 89 59 61 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos